Técnicas de gestión investigativa llevaron a agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas con Coordinación Europea, UYAC, a la aprehensión de 35 paquetes rectangulares envueltos en cintas de color beige, que estaban ocultos en la estructura de un contenedor que se encontraba en el interior de un patio de acopio de contenedores en la ciudad de Guayaquil. Los paquetes contenían 34,850 kilos de cocaína, con lo que la Policía Nacional del Ecuador impide que a manos de potenciales consumidores lleguen 348,500 dosis, evidenciando la lucha frontal de la institución guardiana del orden contra este delito.